Bueno, hoy en el que hicimos conocimientos con esta sesión de junto a escuela se adquirió conocimiento y las cartellas didácticas para enseñar tanto en la primaria como en la secundaria y trabajar con el periodo. Conocí más a fondo las partes que contiene el colombiano y que si no lee permanentemente puede obtener grandes resultados. ¿Qué fue lo que más te gustó del taller? Lo que más te gustó fueron los distintos cuentos que me presentaron y el taller que se hizo. Muchas gracias Hilda. A ustedes por venir a nuestra institución y por enseñarnos todos los conocimientos que ustedes dan. Gracias.